Donde el sol, donde este hermoso sol, nace para todos, para todos todo, para todos todo. Porque esta lucha no solo es nuestra, dicen las aves enlobladas. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero y del senzontle, del camino del venado, para todos todo, para todos todo, para todos todo cabrones. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero.